Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta plataforma, Alfredo Condori Vienes Raíces. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación al día de hoy. Gracias a ti, Vitorio, por tu disponibilidad, tu tiempo en poder brindar información a las personas que nos están viendo y a las que se van a unir a la transmisión, ya que son puntos muy importantes estratégicos que vas a comentar que tú lo has ido, digamos, adquiriendo y perfeccionando en tus negociaciones con los propietarios. Claro, sí, definitivamente. Con el tiempo uno va adquiriendo la experiencia, va aprendiendo no solamente de los errores, sino también de las cosas que uno puede hacer bien y por ahí encuentra la forma siempre de poder mejorar algo, de poder encontrar algo mejor, algún punto a favor de uno, a favor del empresario, en este caso, que está tratando de negociar una propiedad para poder adquirir por ahí un mejor precio por metro cuadrado. Excelente, muy bueno. Solamente para introducción, Vitorio, si te puedes presentar, por favor, ¿quién es Vitorio Lenci? Y que, si está bien pronunciado, si me corrige, por favor, porque en italiano es Lenci, ¿no? Sí, en realidad siempre me han dicho Lenci, pero sí, la correcta pronunciación es Lenci. Entonces, mi nombre es Ides Vitorio. Yo tengo 27 años, soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Me dedico al tema de construcción de multifamiliares desde que tenía 20 años. Y bueno, nada, ahorita estoy desarrollando un proyecto inmobiliario en el distrito de San Isidro. Es un proyecto, un edificio de cuatro pisos, ocho departamentos. Y en paralelo también estoy ahorita iniciando otro proyecto en el distrito de Miraflores, en la urbanización de la Aurora. Este acá es un proyecto de cinco pisos, diez departamentos. Es una zona bien bonita de Miraflores. Y bueno, nada, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, esos son proyectos personales, pero también siempre brindando asesoría a otras personas que lo requieren. Muy bien, excelente, Vitorio. Entonces, son siete años de experiencia que tienes en el rubro inmobiliario haciendo multifamiliares. Exacto. Bien, excelente. Entonces, a las diez, once personas que se están conectando en esta transmisión, ¿podamos darle like a esta transmisión? Porque, Vitorio, ¿qué se nos viene en esta noche, en esta transmisión? Bueno, ahora en esta transmisión vamos a poder hablar acerca de la negociación para obtener un terreno o una casa para un proyecto inmobiliario. Pero es una negociación que no está basada tanto en el efectivo, en todo el dinero que se le va a dar a la persona, porque eso es lo que normalmente un propietario siempre espera, ¿no? O sea, vender una casa y que le entreguen como que todo el dinero en efectivo. Pero sabemos que ahora, en estos tiempos, debido a diferentes razones, se está poniendo bastante de moda el tema de la aportación, de que los propietarios, en este caso, puedan aportar su terreno para que se pueda hacer un edificio multifamiliar y de una u otra manera puedan también como asociarse, porque en realidad es solamente un término que se usa, más no es tanto en la figura, pero se puedan asociar, por así decirlo, con, en este caso, con los desarrolladores inmobiliarios para que estos propietarios puedan recibir departamentos en parte de pago por la casa y también una cierta cantidad en efectivo. Muy bien, excelente, Vitorio. Entonces, bien, saludo nuevamente a las personas que se están conectando a esta transmisión. Gracias por su tiempo de disponibilidad que vamos a tratar un tema muy importante, que es los proyectos multifamiliares y, en esencial, la negociación con los propietarios. Podemos darle like a esta transmisión, etiquetar y compartir esta transmisión para llegar a más personas con esa información muy importante. Vitorio, tenemos un gran invitado contigo en esta noche y vamos a hablar de esta negociación. Aperturamos. ¿Qué nos tienes preparado para esta noche en el tema de negociación con el propietario? Bueno, muy aparte de solamente contarles algo como una teoría, para que no quede tanto en teoría, yo tengo acá, lo que les quiero compartir es un, en este caso es un PowerPoint, es un PowerPoint que yo normalmente preparo antes de poder reunirme con algún propietario y en este PowerPoint está básicamente la negociación, está básicamente lo que se le ofrece, el monto que se le ofrece, los beneficios que esta persona recibe. Hay, por ejemplo, también bastante información acerca de proyectos anteriores, de acabados que se han utilizado para que el propietario de esta casa o de este terreno donde se quiere construir tenga idea de más o menos qué cosa es lo que se hace, cómo es que se trabaja, etcétera. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es un, es un caso, en este caso real, súper real, que lo utilicé en una de mis últimas negociaciones para que sepan más o menos cómo es que, cómo es que se elabora este tipo, este tipo de ofertas, ¿no? Porque a veces es muy fácil poder decir, sí, sabes que hay que ofrecer esto, hay que ofrecer tal cosa y tal cosa, pero a la hora de la hora, como que el tema de la, de la negociación o de la oferta es completamente diferente, entonces por eso he decidido traerles algo súper, súper real, algo súper práctico, que como les comenté hace un ratito, he utilizado en una de mis últimas negociaciones. Muy bien, excelente, Vitorio. Bien, entonces, detrás de cámaras, Vitorio me ha mostrado su presentación y de verdad es, este, increíble, pulcra, hasta yo quise firmar ya esa negociación con Vitorio, tomo mi terreno para que construyas. Así que, bueno, adelante, Vitorio, podemos compartir. Voy a compartirles acá mi pantalla para que puedan, para que puedan ver. A ver, díganme si es que pueden ver. Listo, ahí, ya se puede ver. Perfecto. Bueno, en este caso, yo siempre trato de iniciar así, de poder dar una, una muy buena, muy buena carátula, una muy buena imagen, porque a la final es, eso es lo que va a jalar bastante el ojo del, del propietario, del terreno o de la casa. Es súper importante dar una buena impresión, no solamente uno, como siempre dicen, por, por cómo se viste, por cómo habla, sino también en cuanto a lo que uno va a presentar, que se ve algo como que elaborado, como decía Alfredo, algo súper, súper pulcro, ¿no? Entonces, bueno, esta acá es la presentación. Siempre trato de presentarme diciendo que, bueno, que yo soy el ingeniero y que soy el gerente comercial de mi empresa. Y, bueno, empezamos así, ¿no? Inicio con una, con una pequeña, una pequeña frase, más que nada para poder tratar de, de captar, de endulzar al propietario desde el inicio y pongo que construir hogares de calidad para el confort familiar gracias al, al compromiso de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes. Ese es como que nuestra, nuestra meta, nuestro objetivo. Acá pongo algunos de nuestros últimos proyectos. En este caso, el de la mano izquierda es el donde estoy construyendo ahorita. En este caso, para ese momento puse que tenía el 50% de los departamentos vendidos. A la mano derecha es un, es un proyecto en San Borja que fue hecho hace dos años, en el 2019. Y estos proyectos que van a aparecer ahora también fueron proyectos en San Borja ya terminados, vendidos e independizados. Es súper, es súper importante poder mencionar que ya han sido independizados porque siempre, no siempre, no quiero decir siempre, pero muchas veces ocurre de que los departamentos a veces se demoran en estar inscritos en registros públicos a nombre de los propietarios. Ya que a veces las empresas dejan pasar este trámite porque, sí, toma, toma bastante trabajo, ¿no? Entonces, algunos tienen la conformidad de obra, entregan los departamentos, pero se demoran un poco en el tema de la independización. Y eso hace que a veces, o sea, hace que a veces tome bastante tiempo. Entonces, no sé, un propietario, por ejemplo, el propietario de un departamento, del departamento 102, está viviendo en un departamento que todavía no está independizado a nombre del propietario, entonces van pasando los años, van pasando los meses y, como siempre digo, o sea, pueden llegar a pasar dos años, tres años, o cinco años, seis años, siete años, justo en el edificio del proyecto donde estoy ahorita, que está al lado del proyecto, donde estoy construyendo ahorita en San Isidro. Ellos tuvieron un problema con el tema de la independización. Han pasado años y siguen en eso, siguen ahorita en el tema de la independización. Entonces, esto da cuenta de que muchas veces esto puede ser un problema. Entonces, es súper bueno poder mencionar de que, en este caso, una empresa sí hace el tema de la independización en el menor tiempo posible. Por ejemplo, acá tengo unas fotos de algunos acabados. En este caso, ¿por qué la mostré en este proyecto? Claro, porque justo en este proyecto donde estoy haciendo ahorita y donde quería hacer la oferta para la negociación, quería ofrecer acabados similares. Entonces, quería que, en este caso, el propietario del terreno, el cual estaba negociando, tenga una noción de más o menos cuáles son los acabados que se usan. Entonces, trato de ponerle imágenes súper claras, súper nítidas, para que, donde se puedan ver realmente los acabados y se puedan apreciar súper bien, ¿no? Por ejemplo, el tema del piso de madera, el tema de los clósetes de Belamine, el tema también de los reposteros altos y bajos de Belamine, el tablero de cuartos en la cocina, etcétera. Esto es en cuanto a los acabados de un proyecto en San Isidro. Y estos acá, por ejemplo, son los acabados de un proyecto en San Borja. En San Borja los acabados son un poco diferentes, los pisos son laminados, el tema de la cocina tiene un tablero no de cuarzo, sino de granito. Entonces, los acabados van cambiando de acuerdo al distrito. Nos vamos adecuando un poco al tema, yo les menciono a los propietarios, ¿no? Que me voy adecuando un poco al tema de la competencia, de lo que ofrece el mercado en determinada zona. Luego hago una pequeña comparación. En este caso, mi empresa es la de la mano derecha, que se llama Unio Inmobiliaria, pero también tengo dos empresas más que justo están a media cuadra de donde estoy construyendo ahorita. ¿Por qué lo comparo con estas dos empresas que están a media cuadra de donde estoy construyendo ahorita? Porque justo la oferta o la negociación de esta propiedad que se está haciendo es una propiedad que está ubicada en la misma calle donde estoy construyendo. Por ende, la competencia sería la misma para este futuro proyecto que yo planeo que se haga igual en esta propiedad. Entonces, yo digo, bueno, los precios de los departamentos de estreno por la zona son tantos. Por ejemplo, Noma Inmobiliaria tiene 2.637 dólares por metro cuadrado de su departamento de estreno, donde le incluyen un estacionamiento, una cocina equipada y una lavandería equipada. Aviva Inmobiliaria tiene 2.645 por metro cuadrado, lo que incluye un estacionamiento, cocina equipada, lavandería equipada. Y por último está Inmobiliaria, ¿no? Que manejamos precios de 2.550 dólares por metro cuadrado, e incluye todo lo que vean acá, ¿no? El tema del estacionamiento, el depósito de la cocina equipada y la lavandería equipada. En este caso, ¿cuál es? O sea, ¿por qué trato de demostrar esto, no? Primero, para que sepan de que, en este caso, los propietarios de este terreno sepan que los departamentos que yo voy a hacer se van a ir vendiendo seguro durante el proyecto para que tengan la seguridad de que va a haber dinero durante la construcción, que se les va a entregar los departamentos que se les está prometiendo, etcétera. Y muchos me preguntarán, porque me ha pasado que me dicen, oye, escúchame, ¿y tú por qué tienes los precios más bajos? Bueno, en realidad, los acabados que yo uso son acabados de primera. ¿Pero por qué mi precio por metro cuadrado es más bajo que el del resto de empresas? Porque en realidad, los números a mí me dan para poder obtener un muy buen margen de utilidad en el proyecto y con este precio bajo y con este precio más bajo que los demás, yo voy a poder competir y ya estoy sobre los demás. Yo estoy como la primera opción sobre los demás para los clientes, no para los clientes interesados. Pero este precio de acá solamente se consigue, o sea, solamente es rentable con una condición, que uno pueda pagar un muy buen precio por metro cuadrado por la casa. O sea, muchas veces las personas pagan precios celebrados por las casas, lo que hace que tengas que estar restringido en algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, como en los precios de los departamentos, como en los acabados. En realidad, el tema del precio que uno vaya a pagar por la casa, el precio por metro cuadrado que pagas por tu casa va a ser en realidad fundamental y te va a llevar a este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, aquí, positivamente, vamos a poder manejar un precio por debajo del precio por la zona, ¿no? Entonces, en realidad, eso es un punto a favor mío que voy a poder estar ahí en competencia con los demás y como les repito, voy a estar en la primera opción entre las otras empresas para los clientes. Después de esto, vienen, yo les hago a los propietarios una propuesta de valor que en este caso es la propuesta concreta más las ventajas y les doy a entender y quiero que ellos entiendan que en los bienes raíces se gana, muchas veces se gana más al momento de la compra que al momento de la venta. Esto aplica para todos y aplica también en este caso para nosotros, para los que quieren ser desarrolladores inmobiliarios. Solamente para hacerles un ejemplo súper, súper rápido, no es lo mismo pagar por, imagínate que tú tienes, estás buscando un terreno, no sé, de 100 metros cuadrados y te dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Por la zona están vendiendo en 2.000 dólares el metro cuadrado y si lo están vendiendo en 2.000 dólares el metro cuadrado, entonces tú dices, ya, esta casa me podría costar 200.000 dólares. Pero, ¿qué pasa si tú encuentras, por ejemplo, una propiedad también de 100 metros cuadrados pero que la venden en 1.600 dólares el metro cuadrado? Son 160.000 dólares. Entonces, ahí hay un ahorro, solamente ahí hay un ahorro de 40.000 dólares. Pero, imagínense que esto acá no pasa en una propiedad de 100 metros cuadrados, sino en una de 400 metros cuadrados, por ejemplo, como la mía. ¿Qué pasa? Que ahí ya no son, por ejemplo, 40.000 dólares los que te ahorras, son 160.000 dólares que van directamente a tu utilidad. Entonces, tú decides cómo jugar con eso. Imagínate que en este caso fuesen 400 metros cuadrados, 160.000 dólares los que te ahorras. Obviamente, uno va a querer que eso juegue a favor de uno, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que el negocio no solamente está al momento de la venta, de tú vender los departamentos, sino también al momento de uno comprar la casa. Excelente, Vitorio. Y hasta ahí hacemos una pausa en la lámina de atrás, por favor. Correcto. Y bien, hasta aquí nos has venido mostrando cómo es el, digamos, el panorama, la introducción que tienes con el propietario para poder, digamos, entrar, ya estar entrando a la propuesta final que los acabados, al igual que la competencia, van a ser igual, también de primera, pero también van a tener el precio, un buen precio para la venta al público y así sustentar el ingreso de la liquidez tanto para la construcción como para otros gastos y también para la utilidad misma que se puede generar y esa utilidad ya ir acumulándola, capitalizándola para iniciar otro proyecto, otra obra. Tal cual, tal cual como lo dices, sí. Ese es muy bueno, muy interesante y me gustaría preguntar a todas las personas que nos están viendo en esa transmisión, en los comentarios, qué les parece hasta ese momento lo que viene explicando Vitorio con la preparación es prácticamente siéntanse cada uno de ustedes un propietario y escuchen esa propuesta con ojos criteriosos. ¿Aceptarían o no aceptarían esa propuesta? Esa es la pregunta para que puedan realizar, para que puedan responder en la transmisión de este chat. Por favor, puedan comentar en esa transmisión, también somos más de 20 personas en esta transmisión y podamos darle like y corazón a esta transmisión, también para seguir llegando somos 16 likes y también seguir aumentando la cantidad de personas para seguir mostrando esta información que nos viene mostrando Vitorio. Y ahora, señores, también no se vayan a distraer lápiz y papel porque ahora viene la parte de, como dice Vitorio, la propuesta de valor, las ventajas competitivas, qué ventajas tiene el propietario de aceptar esa propuesta. Y aquí va a venir poco a poco el cierre final que iba a ser Vitorio frente al propietario. Así que esperamos unos segunditos de este Vitorio para que puedas explicar toda esta segunda parte y comentar hasta aquí están, digamos, ya con lápiz en mano para decir Vitorio, ¿dónde firmo? ¿O todavía no me convence Vitorio? Muéstrame más, muéstrame más, todavía no me convence. Otro me ha hecho mejor oferta. Así que vamos a escucharte Vitorio. Ahora sí, puedes proseguir la presentación. Perfecto. Y listo, a ver, entonces, en este caso, la casa por la que se estaba haciendo una oferta era una casa que tenía 520 metros cuadrados y en estos 520 metros cuadrados ya habíamos calculado que, bueno, creaban parámetros para 7 pisos y que salían aproximadamente como unos 21 departamentos. de los cuales, o sea, y para esto, como el precio era un precio elevado, el precio que pedían, lo que se hizo fue ofrecerle varios departamentos, varios departamentos como parte de pago porque en realidad ese era también el interés de la persona, el interés del propietario. Sí que quería recibir varios departamentos como parte de pago y en realidad no importaba mucho, por así decirlo, cuánto sea de efectivo, pero sí la persona estaba interesada en los departamentos en parte de pago, ¿no? Entonces, esta persona en un inicio quería un millón, ¿cuánto quería? Como un millón 500 mil dólares, obviamente con el tema de los departamentos y una parte en efectivo, ¿no? Pero obviamente uno también como negociante, uno como empresario, no ofrece la cifra que siempre te piden, sino una cifra mucho menor, pero también teniendo cuidado de no espantar al propietario porque a veces el propietario puede tomarlo como un insulto, lo puede tomar a la mala porque puede pensar de que uno quiere jugar por ahí con el precio de la propiedad, que se le está faltando el respeto, etcétera. Entonces, hay que ser bastante cuidadoso con esto, ¿no? Entonces, acá les pongo lo que se ofreció. Se ofreció, el precio a ofrecerse era de un millón 300.000 dólares, de los cuales se iban a entregar cinco departamentos como parte de pago y solamente 50.928 dólares, ¿ya? 50.928 dólares, esto acá era en efectivo. Entonces, aquí yo le puse al propietario un pequeño cuadrito y le dije, mira, esta que es la descripción de los departamentos, el flat 203, 303, 202, 302, 402, el área de cada departamento, el precio por metro cuadrado al que se estaba vendiendo en la zona y, bueno, también en este caso el precio total y a la derecha al final el precio con el descuento, ¿no? Con el descuento del 12%, como si se estuviera vendiendo en planos. Normalmente la venda en planos a veces puede ser dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo de la empresa, puede variar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el 10% menos, puede ser un 12%, puede ser a veces un 15% menos, va a depender bastante, como les digo, de la magnitud del proyecto y de qué tanto uno pueda jugar con el tema de los precios, ¿no? Entonces, el total, el total de esto ya con el descuento y todo eso era de 1.249.072 dólares y aparte eso era en departamentos y aparte estaba el tema del efectivo que ya les mencioné. Acá yo les ponía que estas acá eran áreas aproximadas y que todos los departamentos incluían un estacionamiento, un depósito, la cocina equipada y la lavandería equipada. Entonces, como beneficio uno, solamente ya de entrada, como el primer beneficio, era que con respecto a este 12% de descuento que se les estaba dando, ellos iban a tener un beneficio que era de ahorrarse de ahí como unos 170,328 dólares, lo que viene a ser el 12% de estos departamentos. Obviamente, esta es una plusvalía que se gana cuando se ha terminado el proyecto. O sea, yo le estoy valorizando a los propietarios en los departamentos en este precio de acá, pero una vez terminado el proyecto, sus departamentos van a pasar, que yo se los cotice en este precio van a pasar a valer un 12% y quizás un poco más. Eso es en cuanto al beneficio número uno. Después yo le doy más beneficios que se los explico a continuación. Les pongo las ventajas de aceptar la oferta. El beneficio número dos, alquiler, por ejemplo, de uno de los departamentos. Entonces, supongamos que se alquila el departamento de 90 metros cuadrados, el cual fue valorizado en 201, en 201,900, 60 dólares y se alquila a una mensualidad de 1,000 dólares mensuales, lo cual nos daría 12,000 dólares al año y estos 12,000 dólares al año significa una rentabilidad del casi 6% anual con respecto al precio al que se ha valorizado el departamento. Lo cual quiere decir que con esos departamentos uno va a poder generar también una cierta renta, un cierto ingreso mensual que sabemos que a los propietarios muchas veces con lo que más se aseguran, lo que los hace sentir más seguros no es tanto poner su dinero en una inversión, sacar su dinero y poder invertir en algo. Muchos no tenemos como que ese hábito, por así decirlo, no nos gusta tomar tantos riesgos e irnos a invertir si no preferimos tenerlo en propiedades y simplemente poder rentar estas propiedades y tener un ingreso fijo y un ingreso seguro mensual. Entonces eso es lo que nosotros le ofrecemos también a los propietarios que puedan tener con estos departamentos que puedan generar un cierto ingreso mensual y que como les digo en este caso en este beneficio viene representando el 6% del precio del departamento. Entonces ese es el beneficio número 2 que yo le presento a los propietarios. Y eso es por cada departamento que decide alquilar. Exacto, claro. Ese es por cada departamento que ellos decían alquilar porque imagínate que en este caso el propietario quisiera estar con los 5 departamentos alquilados porque es más, esta casa del propietario no es que el propietario viva ahí. Era una casa, una herencia. Él era el único hijo por así decirlo. Bueno, él como único hijo tenía su esposa, su familia y todo pero vivía en otro lado. Entonces por ahí podrían querer tener estos 5 departamentos alquilados y tener un un ingreso mensual constante, ¿no? Y al momento de la negociación ¿qué tipo de uso se le daba a la propiedad? Ah, este, no, era una propiedad deshabitada. Bueno, en este caso la mamá, la mamá del señor había estado viviendo ahí con, bueno, con dos personas que la cuidaban pero era una casa en realidad ya bastante grande donde solamente estaban habilitados unos cuantos ambientes. Tengo entendido que el señor iba ahí de vez en cuando para, bueno, en realidad súper seguido me imagino porque era su mamá para poder visitarla y todo eso pero ella era una señora mayor que como te digo estaba ahí con personas que la cuidaban pero bueno, prácticamente era la única persona que vivía ahí, ¿no? entonces la señora fallecer como que la casa queda libre entonces uno qué cosa va a hacer, ¿no? Muchas veces las personas dicen no, sí, pucha, que cómo vamos a vender la casa que tiene mucho valor sentimental y todo entonces muchas personas por ahí deciden no hacer nada con la casa pero bueno, ese señor decidió tomar acción y empezar la búsqueda de quizás algún nuevo propietario alguna empresa constructora que quiera hacer algún edificio etcétera Muy bien, entonces digamos económicamente de no tener digamos ingresos por la propiedad y solamente pagar los autovaluos ahora le muestran la propuesta de obtener digamos hasta 5.000 6.000 dólares mensuales en ingresos de alquileres Sí, tal cual, sí y entonces obviamente es algo súper súper ventajoso para esta persona, ¿no? Muy buen segundo beneficio Adelante Vitoria Y acá les voy a mostrar los cuatro beneficios siguientes Tenemos el beneficio número 3 los que le comenté hace un rato ¿no? Que son los departamentos de estreno saneados e independizados Todos los departamentos pasan la conformidad de obra su independización y son inscritos en registros públicos Como les repito esto es algo súper importante porque es algo que a veces las empresas toman mucho tiempo en hacerlo y es algo un poco incómodo a veces para los propietarios mismos que quieren en realidad tener los departamentos inscritos a nombre de ellos Entonces esto es algo bastante importante a resaltar y esto lo resalto como un beneficio Luego punto número 4 beneficio 4 incluye estacionamiento en ese caso les pongo que un estacionamiento brinda mayor seguridad para el vehículo y aumenta no solo el precio sino también el valor del departamento Sabemos que precio no es lo mismo que valor Si tú por ejemplo quieres vender tu departamento ¿Cómo va a ser más fácil que lo vendas? ¿Con un estacionamiento o sin estacionamiento? Independientemente de si el precio es más o es menos sin el estacionamiento Yo creo que siempre va a ser mejor venderlo con estacionamiento porque a veces a las personas se les complica el hecho de por ahí tener un auto y no cuadrarlo en el mismo edificio sino tener que buscar en otro lugar Entonces esto acá ya es un beneficio el hecho de incluir un estacionamiento cuando muy aparte de este tema que les comento en otras en otras empresas en otras constructoras ustedes verán que a veces el precio del estacionamiento esa parte no te lo incluyen ya en el en el valor del departamento entonces esto a veces genera un poco de incomodidad con los futuros clientes Beneficio número 5 elección de acabados al estar los departamentos aún en la etapa de planos es bastante posible que los propietarios puedan elegir los acabados a su gusto en cuanto por ejemplo a los colores no sé normalmente a mí me gusta poner tablero de cuarzo de color blanco pero por ahí la persona quiere ¿sabes qué? no quiero cuarzo Vitorio quiero que me pongas granito de color negro se le pone granito de color negro yo por ejemplo no sé en San Isidro yo pongo los pisos de madera y no sé por ejemplo me dice un propietario oye ¿sabes qué Vitorio? yo prefiero tener un piso un piso laminado porque no se le tiene que dar tanto mantenimiento y es algo como que súper súper normal para poder darle el mantenimiento no me quiero preocupar mucho por la madera si se levanta bueno está bien no hay ningún problema yo te pongo tu piso laminado entonces estos son algunos de los de las ventajas que también uno tiene ¿no? como como propietario al momento de darles estos departamentos en la etapa de planos que se les va a poder cambiar algunos acabados y es algo que en realidad los propietarios los clientes valoran bastante y el beneficio número 6 es el ahorro ya que no va a pagar la alcabala del 3% porque ya saben que es la es la primera venta y no paga este impuesto muchas veces nosotros cuando bueno o cuando una persona está buscando una propiedad y obviamente también propiedades que son propiedades de segunda muchas veces no consideran el tema el tema de la alcabala y ha pasado y sigue pasando hoy en día y va a seguir pasando que cuando una persona ve el valor del departamento es un valor de no sé del departamento departamento que tiene cuatro años de antigüedad y le suma el tema de la alcabala muchas veces puede salir casi parecido un poquito menos tal vez que un departamento de estreno entonces ahí es algo que las personas se tienen a pensar entonces por eso esto acá también lo doy como un beneficio para que las personas vean en este caso los propietarios de esta casa o terreno vean el ahorro que va a significar el hecho de no pagar al alcabala y bueno como les digo estos acá son los seis beneficios que yo le presento al propietario o que yo le presenté al propietario y hay que tratar de atacar por todos lados cualquier cosa que uno lo pueda ver como beneficioso o que pueda ver que hay o sea que es un factor clave para que el propietario del terreno de la casa puede estar interesado es indispensable colocarlo o sea sí o sí lo tenemos que colocar entonces estos son los seis beneficios que yo explico que yo doy a conocer a los propietarios y ya para para cerrar la presentación que yo le hago a los a los propietarios siempre ya les pongo como que un ejemplo de cómo quedaría el departamento cómo sería la distribución del departamento esto acá y es más que nada para poder como enganchar como que ya la parte la parte final como para poder por ahí convencer a los a los propietarios y que vean que realmente los diseños y las distribuciones son las adecuadas y que le van a poder gustar por ejemplo acá tengo un ejemplo de departamento de 121 metros cuadrados donde está el área total los dormitorios y la vista exterior el balcón entonces ahí el futuro bueno el propietario en este caso del terreno puede hacer zoom a cualquiera de los de los planos que hay acá y ver cómo es que cómo es que queda realmente y ya con eso termino la presentación y bueno trato de colocar también así como en la carátula trate de colocar algo que puede enganchar y que se pueda ver bien igual en el tema de la de la salida un agradecimiento solamente supongo pongo gracias y listo y ya con eso el propietario me va a poder dar su feedback qué tal le ha parecido la presentación qué cosa quisiera qué cosa quisiera mejorar qué cosa quisiera cambiar ahí me voy a poder dar cuenta qué tan interesado o no va a poder estar este propietario en poder negociar su propiedad con las condiciones que yo le he puesto excelente excelente victorio excelente presentación ahí está ya le diste dejar de compartir muy bien victorio muy buena presentación este créeme de que un propietario se va a sentir mucho más seguro si se le presenta de manera profesional y no digamos un tanto primeriza o improvisada no solamente conversaciones y ideas sino algo más aguardado más aterrizado y si hay apalancamiento de la experiencia como la que ya tienes pues genial excelente ahí y eso que y eso que de repente también eso te ayuda bastante a la negociación digamos uno digamos a tener la confirmación del propietario pero de ahí también ya viene una siguiente parte que va a ser el tema de los precios de la negociación del precio que tanto van a llegar al acuerdo del precio claro obviamente sí el tema de este tema de la presentación es solamente para que el propietario pueda tener noción de lo que yo le estoy presentando de lo que le estoy ofreciendo porque sí o sea definitivamente yo creo que ningún propietario aceptaría de frente la propuesta no siempre van a querer hacerte una tener una contrapropuesta van a querer siempre sacar un mayor beneficio entonces ahí es que uno tiene que poder llegar a un acuerdo un buen acuerdo buenos términos con el propietario entonces así eso yo creo que eso sí es algo bastante importante el hecho de poder llegar a un acuerdo después y poder por ahí hacer un pequeño reajuste y ver también cuáles son los intereses del propietario a ver si es que los números están para poder acoplarse adaptarse a estos requerimientos del propietario bien yo voy a hacer una pregunta al público para que bueno el público que haga una pregunta a todas las personas que nos están viendo primero también invitarles a darle like y corazón a esta transmisión y somos más de 30 personas conectadas y tenemos 23 likes 23 corazones y con su like y su apoyo vamos a nos motiva nosotros a seguir invitando a personas profesionales como Vitorio como el día de ayer Mirko hace algunos días a Piero y seguir esforzándonos en buscar personas para que puedan compartir información como lo está mostrando Vitorio algo más elaborado preparado y en diversas modalidades en lo que es los bienes raíces así que agradezco a cada una de las personas que está poniendo su like su corazón a esta transmisión y también les invito a dejar sus preguntas sus preguntas aquí tenemos algunas preguntas Vitorio las voy a mostrando en pantalla y te parece si la vamos respondiendo claro ya genial a ver subo del inicio primero aquí tenemos algunos saluditos que tuvimos desde el inicio Crischa buenas noches como estás Walter Toñito como estás aquí Víctor también hay días Víctorio como te apalancas nos dice bueno aquí tenemos una pregunta como te apalancas bueno para los que no saben yo trabajo con el banco yo tengo bueno ya por el tema de los años de la experiencia mi empresa trabaja con con el banco en este caso estamos trabajando con el banco continental para en el proyecto de San Isidro para el proyecto de Miraflores que estamos ahorita en toda la elaboración del proyecto de bueno ya tenemos el anteproyecto aprobado pero para toda la elaboración estamos ahorita presentando lo que son nuestros nuestros estudios nuestros informes a los diferentes bancos a ver con cuál cuál nos da mejor tasa cuál nos da este mejores mejores beneficios porque a veces un banco te puede dar una muy buena tasa pero me ha pasado antes que me han dado muy buena tasa pero por ahí el tema de la atención no es como que muy buena imagínate que yo tengo un no sé un cliente interesado en comprar un departamento en un proyecto que tengo pero yo derivo a este cliente con el sectorista del banco y se demora y se demora en hacerle la evaluación etcétera entonces esto genera a veces incomodidad con el cliente entonces por eso es bueno evaluar con diferentes bancos y siempre tener la experiencia de trabajar con diferentes bancos para saber más o menos cómo es que trabaja cada banco pero como te digo para este nuevo proyecto no sé aún con qué banco voy a trabajar pero si estoy ahí con diferentes con diferentes bancos presentando mis informes a diferentes bancos para ver pero sí respondiendo nuevamente a la pregunta siendo súper puntual básicamente me apalancó yo del del sistema financiero para poder crecer muy bien excelente el famoso crédito promotor exacto tal cual eso mismo el famoso crédito promotor sí muy interesante muy completo también será motivo para más adelante analizar esa 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 modalidad bien aquí tenemos saludos desde huancayo anderson un fuerte abrazo hasta allá víctor le díaz tú has estudiado metrado sabes leer planos cómo se realiza estudio de costos nos indica víctor sí tal cual tal cual sí este yo sé leer planos sé leer todo tipo de planos bueno la lectura más sencilla de los planos son los planos de arquitectura los que en realidad cualquier desarrollador tendría que tener aunque sea noción de cómo se leen los planos de arquitectura para conocer el tema de la de la distribución y también sí este he llevado un curso de costos yo en la universidad me especialicé bastante en el área de de finanzas para poder hacer este diferente tipo de de análisis financiero análisis económicos para poder analizar la viabilidad de de un proyecto etcétera en realidad a lo más minucioso posible este hasta sé por ejemplo no sé en mi proyecto de en este proyecto acá de San Isidro lo comparo según no sé con el proyecto en San Borja y trato de ver el tema de por ejemplo de los ratios de mis de mis trabajadores saber cuánto es que he utilizado de mano de obra en un proyecto todo en porcentaje en un proyecto y cuánto en otro proyecto el tema de de no sé si por ejemplo cuánto gasté en fierro en el proyecto pasado y cuánto gasté ahora pero como te digo todo en porcentaje para poder para poder compararlo no porque por ahí este puedo estar haciendo algún algún mal proceso o un proceso de una mejor forma que antes entonces yo no solamente soy desarrollador inmobiliario sino también soy ingeniero y bueno ingeniero industrial como les comento y trato no solamente de poder sacar el mayor beneficio no solamente se trata de vender al precio al precio más caro o de vender súper rápido sino también se trata de poder optimizar tus procesos poder optimizar tus recursos poder optimizar tu mano de obra la tecnología etcétera entonces si en realidad hago todo un estudio súper súper minucioso de los costos de los procesos etcétera excelente vitorio elenche súper preparado no solamente para la parte comercial con los propietarios sino también netamente en la obra ahí estando expectante de cada detalle yo me acuerdo cuando visité tu obra también echando ojo ahí cada uno de los detalles y preguntando ahí tú a tú este residente todas las observaciones muy bien excelente vitorio y aquí tienen qué tipo de negociación bueno en la presentación ya lo mostrase ¿cierto? sí pero es bueno es bueno igual aclarar eso porque muchas veces se da lo que es se firma un como un contrato de asociación en participación ya en realidad esto tiene sus pros y sus contras yo en realidad nunca he utilizado eso y cuando me lo han propuesto como que he tratado de ver otras opciones ¿no? como que digo bueno sí está bien pero por ahí era como que ya mi mi última opción o sea lo dejaba como última opción pero finalmente nunca se terminaba dando porque terminaba encontrando algo mucho más más sencillo para mí ¿no? por ejemplo donde estoy construyendo ahorita yo le voy a entregar un departamento a la propietaria antigua de ese proyecto ¿no? y ella también me preguntó lo del tema de la asociación en participación y yo le dije que en realidad para mí como empresario era un poco era un poco complicado ¿no? porque eso quiere decir que realmente estás teniendo tú un socio y yo en realidad no he sido mucho de trabajar con socios ni de que estén por ahí o sea por ejemplo no sé supervisándome el proyecto no quiero estar yo amarrado a que esta propietaria esta futura propietaria de uno de mis departamentos esté como que como que ahí ¿no? amarrada de esta manera entonces por eso lo único que hago es firmar una en la minuta de compra-venta que la persona no va a recibir solamente efectivo sino también un bien futuro y esto también se queda como constancia a la firma de la escritura pública ¿no? pero sí o sea solo queda constancia ahí ¿no? que va a ser la entrega de un bien futuro excelente muy bien o sea que aparte de negociar propiedad buen precio encima te aseguras con la compra-venta de la europea en realidad es que lo que pasa uno como empresario este Alfredo tiene que ver diferentes diferentes maneras de poder este trabajar de la manera más libre posible ¿no? en realidad ese es el consejo que yo siempre doy ¿no? porque a veces muchas personas que van a empezar en el en este mundo del desarrollo inmobiliario se alocan se alocan bastante solamente por querer empezar ya y y si un departamento si una casa tiene un valor de cuatro mil dólares por metro cuadrado ya no importa te lo pago te doy departamentos en parte de pago te los valorizo súper bajo o sea en realidad hay que tomar esto con bastante calma y con bastante responsabilidad sobre todo ¿no? porque es es en realidad este algo algo súper importante es una es una empresa es una empresa de construcción ¿no? entonces uno siempre va a querer sacar la mayor rentabilidad posible y también los mayores beneficios ¿no? excelente victorio muy bien muy bien bueno aquí había comentado también buenos amigos se vienen pepitas de oro de negociación ya lo mostramos hace unos minutos con una muy buena presentación de victorio aquí también tenemos sacas presos con garantía hipotecaria ah ya bueno este en este caso sí o sea para uno poder sacar tu crédito promotor lo que tienes que hacer es definitivamente aparte de mostrarle un informe al banco y poder negociar con ellos más o menos unos 3-4 meses que es lo que se demoran en darte este en aprobarte este crédito promotor el banco ¿cómo se asegura? no solamente no es suficiente que que la bueno en este caso no es suficiente con la experiencia nada más que pueda tener la empresa sino también definitivamente esta propiedad en este caso el terreno donde yo estoy construyendo queda hipotecado con el banco es la única manera de que el banco te pueda dar el crédito promotor y eso pasa no solamente con mi empresa sino con todas las empresas que trabajan con el banco el banco no te va a dar simplemente el crédito promotor sin dejar sin que tú dejes nada a cambio o sea siempre va a ser con la garantía que tú estás dejando en este caso el terreno muy bien excelente Vittorio y hacemos una pausa breve y ya estamos entrando a la parte si se me escucha Vittorio allá si hacemos una pausa breve estamos entrando a la parte final también comentar que vamos en unos minutos solamente vamos a sortear una entrada gratis completamente gratis al conversatorio de remates judiciales que vamos y antes del remate que vamos a tener este sábado 9 de la mañana en San Isidro cruce de Javier Prado con la avenida de Alquipa este sábado así que vamos a sortear una entrada completamente gratis y ya saben señores los requisitos uno es saber compartir otro es haber dado like o me encanta esta transmisión o me sorprende ahí también he visto me sorprende me asombra también también es valio sirve para el algoritmo de Facebook también sirve pero esos requisitos si vamos a darle like a esta transmisión corazón me encanta y haberlo compartido en algún grupo de Whatsapp Facebook y eso se puede validar y van a poder acceder completamente gratis a esta este conversatorio que vamos a estar aquí lo comparto antes de antes de continuar con las últimas preguntas compartir pantalla donde está la ventana y aquí está bien el costo del ingreso es de 40 soles en este sorteo que se va a realizar va a entrar completamente gratis voy a estar yo de expositor junto a Jorge Muñante hoy día visitamos su obra su proyecto para su obra ya me quedé con la obra su departamento adquirido en remate judicial en un condominio en Puente Piedra y a Piero Curi también con mucha experiencia en remate judicial recientemente de remates este sábado todos nosotros este sábado a las 9 de la mañana así que para las personas interesadas ahí también voy a dejar el link para para las inscripciones quedan 6-7 cupos 6-7 cupos todavía menos uno que se va van a quedar 5-6 cupos así que entre esa noche y mañana a la mañana estamos cerrando inscripciones para dejar todo listo para el sábado bueno entonces continuamos con las últimas preguntas dejo de compartir aquí y darle like compartir esta transmisión ahora sí tenemos un par de preguntitas más vamos unas 2-3 ¿te parece Vittorio? claro dale sí y también te comento si vas pensando en una pregunta que puedas realizar para para hacer el público y el primero en responder dicha pregunta bueno va a ganar esta entrada ¿te parece bien? perfecto ahí vas pensando en una pregunta bueno aquí tenemos a Cristian que también va a estar este sábado en el conversatorio dice excelente exposición Vittorio la primera dos diapositivas podrías volver a mostrarlas no pude verlas ¿se podrá Vittorio? sí claro sí se puede un segundo aunque las dos primeras diapositivas en realidad o sea si son literalmente las dos primeras diapositivas es solamente la carátula igual te la voy a mostrar ahorita la carátula y el mensaje que yo aplico ¿no? a ver un segundo bien voy mostrando los saludos de Alex Eduardo excelente información saludos saludos Elmer también saludos amigos ¿cómo estás Elmer? aquí señor Humberto Menacho ¿cómo estás? hola Alfredo y Vittorio dice señor Humberto ¿se puede ver ahorita la a ver espérate ¿se puede ver? sí ya se puede ver ya correcto este bueno esta acá es la la primera diapositiva en realidad el tema de la de la carátula es una carátula como mencionaste al inicio súper súper pulcra que trata de poder jalar el ojo en este caso del propietario de la persona a la que se la está exponiendo toda esta propuesta y está acá la segunda diapositiva que es en este caso como que mi objetivo que es construir hogares de calidad para el confort familiar gracias al compromiso de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes y bueno acá mostraba simplemente ya después los últimos proyectos el que tengo ahorita en ejecución a la derecha uno en San Borja después en la siguiente diapositiva también dos proyectos que fueron hechos en San Borja y bueno después mostraba ya los acabados los acabados de un proyecto en San Isidro los acabados de un proyecto en San Borja luego la comparación de los precios de los departamentos estreno y por último ya empecé a mostrar lo que son las propuestas bueno la propuesta de valor y las ventajas y bueno una pequeña frase que los bienes raíces se gana más al momento de la compra que al momento de la venta muy bien excelente Vitorio esto es una mini masterclass de negociación con el propietario y muy bien muy bien este Vitorio excelente aquí tenemos excelente exposición nos indica Cristian muchas gracias Cristian vamos con algunos comentarios más y he visto dos últimos comentarios al final bueno son preguntas que me parecen interesantes también y vamos aquí había una duda claro los acabados departamento la carta no pagan al cabala aún si tienen otra casa nos pregunta Raúl no nunca pagan al cabala la primera venta nunca paga al cabala ya correcto cuál es cuál es tu utilidad y cuándo se inter metro invierte por metro cuadrado bueno el tema de la de la utilidad y el tema de la inversión por metro cuadrado es bastante relativo sobre todo la inversión por metro cuadrado en la parte de acabados es bastante relativo va a depender bastante de los de lo que se use de los acabados que vas a utilizar y en cuanto al tema del precio por metro cuadrado para para tu para el casco tarrajeado va a depender bastante también de cuántos por ejemplo no sé semisótanos para cuántos sótanos vaya a tener uno porque en realidad hacer un sótano es lo que no solo lo que más demora sino también lo que más cuesta entonces va a depender bastante de esto y volviendo al tema de la utilidad va a depender bastante también la utilidad sobre qué cosas quieras determinar por ejemplo la utilidad sobre el capital invertido la utilidad sobre lo que te preste el banco sobre el proyecto total pero si es sobre el proyecto total tienes que tener en cuenta que si tienes inversionistas no es que sea toda la utilidad para ti entonces el tema de la utilidad es algo bastante dedicado y bastante también este relativo o sea va a depender bastante va a variar de un proyecto otro proyecto si tiene dos sótanos si por ejemplo tiene de cuántos pisos tiene o sea en realidad es súper súper relativo muy bien correcto y bueno aquí creo que también esa es la aclaración de Anderson me parece a la pregunta anterior el cliente te pide dinero el 50% va o no va si el cliente te pide dinero el 50% va o no va sí para mí sí de hecho este proyecto acá el que estoy ejecutando ahorita en San Isidro que ya lo voy a terminar en menos de dos meses sí fue así el 50% así casi exactamente el 50% fue con dinero el 51% de hecho el 51% fue con efectivo y el otro 49% fue con departamento en parte pago muy bien excelente ya estamos acabando con las preguntas Vitorio Vitorio eres alumno de Diego Ortecho no 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 aquí tenemos Gustavo muy interesante una pregunta para Vitorio ¿cuál fue el primer multifamiliar y cómo lo hizo? igual con negociación con el propietario o junta de capital me imagino que debe ser más complicado presentar algo si no ha habido algún proyecto previo bueno para los que no me conocen sí ahí está un poco un poco de tus inicios se relaciona con ella yo empecé a los 20 años trabajando con el tema de los de los multifamiliares pero no empecé directamente con una empresa o sea con mi empresa sino yo trabajé empecé trabajando como asistente en este caso de una empresa constructora ya con con el pasar del tiempo yo era como asistente de gerencia por así decirlo sabía todo el tema de de los trámites que habían que hacer de de cómo era el proceso de construcción etcétera entonces ya estaba familiarizado con todo esto y a los 25 como era una una constructor una empresa familiar no era algo como que tan tan grande prácticamente yo era el que estaba súper metido ahí y sabía bastante sobre eso entonces a los 25 años me dieron la oportunidad cuando tenía 25 bueno 24 pero a 25 me dieron la oportunidad de poder gerenciar yo solo un proyecto no este y estaba como como gerente por así decirlo porque bueno ya había terminado los estudios estaba súper especializado con el tema de de finanzas y todo entonces me dieron la oportunidad de poder llevar todo un proyecto yo solo la única diferencia era que yo no estaba poniendo capital en realidad el proyecto era mi responsabilidad pero yo no estaba poniendo capital entonces igual el tema de la experiencia súper importante la experiencia que gané ahí no porque lo vi desde la negociación del terreno hasta hasta la parte final hasta la parte de la independización entonces ahí es cuando me di cuenta que en realidad el tema de poder aprender del aprendizaje que uno gana del know-how que uno gana es súper importante y no tiene precio y en realidad fue de lo mejor que me pasó poder haber llevado un proyecto yo solo para poder aprender todo esto y bueno después para el tema de bueno el primer proyecto lo hice con negociación con el propietario no lo hice con junta de capital y en el tema debe haber sido más complicado presentar algo así si no había un proyecto previo bueno ante el banco si el banco de hecho como yo era empresa nueva me pedía me pedía algo pues no porque soy empresa nueva entonces lo que hice fue tener a la constructora en la cual había estado trabajando por varios años la tuve como aval como aval ante el banco entonces esta constructora solo tenía que firmar certificar algunas cosas pero fue tan sencillo como eso porque en realidad la empresa constructora al ser una empresa aval ya como que te avala todo pues no entonces por la experiencia que esta otra empresa tenía fue bastante bastante sencillo poder bueno digo sencillo entre comillas porque en realidad fue bastante tedioso todo el trámite como cuatro meses pero sí en realidad me ayudó bastante para poder conseguir este este crédito promotor y poder tener mi proyecto financiado genial genial y ahí está el motivo digamos de cual te apalancaste iniciaste con tu apalancamiento con el banco porque ya anteriormente ya había un historial de la anterior empresa claro y aquí tenemos un saludo desde Chile de Henry Vergara un fuerte abrazo a nuestros hermanos chilenos Henry un fuerte abrazo y aquí ya este tu número de contacto llame ahí en mi instagram vitorio el constructor en instagram vitorio el constructor de varios proyectos o si no tener a una una empresa ya con historial en el mismo rubro que te pueda firmar como aval entonces ahí ya va a depender de cómo es que cada uno puede manejar ahí los contactos que quizás pueda tener pero no o sea obviamente es importante ¿no? el tema de de la empresa con un capital significativo porque en el banco te lo piden pero no es un requisito indispensable no es que tú tengas no es que tú constituyas hoy día una empresa con un montón de capital y que el día de mañana por o sea por tener una empresa con un capital alto te vayan a dar el crédito o sea hay cosas mucho más importantes antes que antes que eso ¿no? excelente aquí nos dicen buen live buena buena información que se comparte buenas noches una pregunta ¿en qué zona estratégica nos recomienda ser multifamiliares? bueno en realidad todas las zonas yo creo que tienen tienen lo suyo tienen cosas bastante buenas creo que hay algunas en las que ya hay ahorita bastante bastante oferta tienen pensaría ¿no? eso es lo que por lo que veo considero que pueden tener una oferta bastante alta como Surco en Surco hay un montón de oferta de departamentos de estreno de proyectos en construcción etcétera San Borja ahorita la verdad es que San Borja por ejemplo me parece ahorita no sé qué tan buena opción ya que los parámetros en San Borja ya hace varios años han cambiado y te dan para construir tres pisos y el precio por metro cuadrado de las casas los venden como en San Isidro por ejemplo entonces a veces pagar tanto por una casa para construir tres pisos como que no es tanto negocio entonces este por ese precio si yo voy a comprar una casa así mejor me iría a San Isidro donde la casa te puede costar igual y el metro cuadrado incluso puede estar o sea el metro cuadrado de los departamentos de estreno puede ser mayor en San Isidro que en San Borja entonces yo me iría por esa opción quizás San Isidro pero también hay que considerar que en San Isidro al ser los precios más caros el tema de las ventas va a ser un poco más lento igual se va a dar pero va a ser un poco más lento entonces hay que considerar eso luego en Surquillo en Surquillo el precio por metro cuadrado para comprar una casa está obviamente más bajo que en San Isidro pero pero aún así no va a compensar tanto al momento de de uno vender los departamentos de estreno porque el precio por metro cuadrado de los departamentos de estreno si está considerablemente más bajo que en que en San Isidro y al momento de comprar la casa el precio por metro cuadrado de la compra en la casa no está significativamente más bajo que en San Isidro sino por ahí que puede estar igual entonces hay que analizar esto porque en Surquillo lo bueno es que los departamentos van a ser más pequeños y las ventas se van a dar más rápido y tú vas a tener mayor inyección de capital a tu empresa entonces ahí vas a tener que priorizar o sea la zona va a depender más o menos también de lo que tú estés buscando de lo que de lo que desees hacer de cómo lo desees hacer de cómo quisieras que se gestione tu proyecto o sea va a ser bastante bastante relativo Muy bien Vitorio y ahí es un poco de lo que habíamos comentado antes de la zona en donde se encuentra el proyecto cuál es la necesidad que hay de alrededor necesidad de vivienda netamente de familias de personas solteras de comerciantes estudiantes tal cual tal cual tal cual como lo dices Alfredo en realidad va a depender bastante de lo que las personas por esa zona de alrededor estén buscando Muy bien aquí es un comentario que nos dice Rosa Dios o sea porque tan buena información Marco Rojas excelente exposición se agradece todo muy claro felicitaciones de parte de Marco Rojas De nada Marco muchas gracias gracias Jesús nos dice saludos Alfredo y Vitorio excelente exposición cuando es en promedio la rentabilidad por proyecto en una buena zona Bueno como les comenté hace un momento es bastante relativo pero bueno podría ser entre el 20 puede ser 25 30 35 40% en realidad es bastante amplio porque como te digo va a depender uno de cuánto tú estés pagando por la casa como te dije si compras una casa de 400 metros cuadrados no es lo mismo pagar 1600 dólares por metro cuadrado que pagar 2000 dólares por metro cuadrado porque ahí no más ya tienes 400 dólares de diferencia por metro cuadrado y por 400 metros cuadrados son 160 mil dólares y eso definitivamente va a ser una diferencia súper notable en el tema de tu de tu utilidad o sea ahí vas a ver si ganas más si ganas menos o sea eso va a ser por ejemplo bastante importante entonces como te digo si va a ser bastante bastante relativo a veces cuando me preguntan este tipo de cosas del tema de la rentabilidad no sé muy bien cómo poder este explicarles porque a veces las personas quieren tener una cifra exacta quieren tener este un margen exacto pero en realidad esto es súper variable no solamente va a importar el tema de cuánto se ha pagado por la casa sino también cuánto es capital propio cuánto es del banco cuánto le tienes que pagar algún inversionista con el que estés trabajando etcétera entonces es bastante relativo pero sí podría estar entre un 25% 30% podríamos darle genial y aquí para esa pregunta una respuesta puntual dice consulta quiero comprar un terreno pero solo cuento con el 50% del costo total ¿se puede hacer y cómo queda la documentación? ya mira lo que estaba comentando hace un ratito el proyecto que estoy haciendo ahorita en San Isidro el cual yo lo voy a entregar dentro de poco ese yo lo compré el 51% en efectivo y el 49% fue con un solo departamento en parte de pago y como le estaba diciendo Alfredo o sea uno como empresario tiene que ver la mejor la mejor negociación el mejor deal el mejor pacto que pueda haber para uno como empresario y bueno muchas veces lo que los propietarios también quieren hacer para poder asegurarse es hacer un contrato como de asociación en participación que en este caso el propietario pasa a ser como que tu socio en el proyecto pero a mí esa no me parece una muy buena idea a mí al menos como empresario no me gusta mucho esa idea porque me puedo sentir un poco limitado en cuanto a lo que quiero hacer y en la manera en cómo quiero llevar el proyecto entonces lo que yo hice en cuanto a documentación fue poner en la minuta de compra-venta que se está entregando un cheque de gerencia por tanto y un departamento como en parte de pago que va a ser un bien futuro pero este bien futuro queda solamente ahí en la minuta y queda también en la escritura pública pero nada más o sea queda solamente en esto pero nada más no tengo que poner que el propietario o el propietario que va a dejar de ser propietario va a ser va a ser mi socio o sea no hago nada de eso y también es lo que recomiendo porque si si lo queremos ver como este desde mi punto como un desarrollador inmobiliario como empresario y todo eso hay que verlo así y hay que tratar de sacar el mayor provecho posible y tratar de no limitarnos o sea claro de no limitarnos tanto porque a veces uno al querer comprar este un un terreno una casa para poder construir de una vez le aceptamos todo al propietario el propietario quiere tal cosa o sea un poco más si el propietario quiere un helipuerto ahí en la azotea le hacemos su helipuerto o sea y no es así pues no o sea tenemos que este que estar como que súper ser súper precavidos con lo que con lo que ofrecemos y con lo que aceptamos también excelente a partir de hoy tendré que usar Instagram para seguir de Vitorio el constructor pueden encontrar a Vitorio en Instagram todos Vitorio el constructor ahí va a estar Vitorio con su casquito blanco voy a ponerlo voy a ponerlo en el live voy a poner para que para que me encuentren en Instagram a ver Vitorio el constructor ahí está para que me busquen ya genial ahí están los comentarios ahorita lo pongo y también a ver allá tienes proyectos para invertir nos preguntan Vitorio bueno en este caso por ejemplo en el proyecto este acá de la Aurora el que el que estoy haciendo el tema ya de las especialidades y la elaboración del del proyecto voy a poner dos departamentos bajo la modalidad Friends and Family que es una modalidad bastante usada en constructoras en empresas así del rubro inmobiliario en otros países que ya la voy a explicar más al detalle en algún otro momento pero más que nada se trata de poder dar de poner a la venta uno dos departamentos a un precio bastante bajo por metro cuadrado pero esto se da en etapas como esta en la que recién se están haciendo en las que hay un anteproyecto probado y se están haciendo las demás especialidades pero más que nada como te digo esto de Friends and Family se da ahora para poder hacer una inyección de capital al proyecto y bueno en cuanto a los proyectos para invertir o sea respondiendo puntualmente esa pregunta ahorita no pero estoy viendo ya proyectos un poco más grandes y poder abrir como un pequeño fondito de inversión para que las personas interesadas puedan entrar desde cantidades mínimas en realidad y puedan aprender de todo esto pero si eso lo voy a hacer en un proyecto que ya sea un poco más grande excelente muy bien Vittorio aquí muchas gracias Alfredo Vittorio valiosa información saludos nos dice Gustavo gracias genial el conversatorio mis amigos saludos a Alfredo Vittorio espero pronto conocerlos mis mejores deseos de éxito les sigo los pasos Anderson muchas gracias Anderson consulta ¿realizaste un proyecto multifamiliar en la Molina? bueno ahorita en la Molina creo que ha habido una desde hace ya varios años creo que no hay tanta demanda y tampoco creo que hay tanta oferta he visto más que nada por un tema de los suelos no estoy ahí muy seguro de cómo esté ese tema ahorita pero si nos damos cuenta el tema de multifamiliares en la Molina ha bajado bastante o sea más que nada está por otros otros distritos pero yo en la Molina la verdad es que no he visto mucho y para poder responderte puntualmente a la pregunta bueno tendría que hacer un estudio de mercado para ver qué tan no solamente qué tan rentable sería el proyecto sino qué tanta demanda hay por la zona porque de nada te sirve hacer un proyecto súper bonito en una zona donde la gente no compra entonces por eso se tendría que hacer un estudio de mercado bueno como siempre hago en realidad para cualquier proyecto así esté ubicado en cómo se llama no sé una zona súper estratégica al costado del yoga y plaza igual tengo que hacer un estudio de mercado entonces si sería importante poder analizar varias cositas para poder llegar a una conclusión de si se realizaría o no un proyecto multifamiliar donde dices correcto correcto un análisis de mercado en la zona excelente Vitorio buena explicación nos dice Alfredo bueno Alfredo gracias ahí también Víctor nos dice excelente pero nos dice nuevamente saludos Alfredo Víctor excelente explicación sobre la del proyecto de donde construir un multi gracias Alfredo Margot Rojas dice hasta qué tamaño te lanzas a hacer un desarrollo ya haces proyectos de más de mil metros cuadrados no nunca he hecho un proyecto de más de mil metros cuadrados de hecho me habían ofrecido una casa hace poco cerca de la zona donde estoy construyendo en San Isidro que tenía mil veinticuatro metros cuadrados pero no la verdad es que o sea sí de hecho sí no te voy a decir que no si hay la posibilidad y en realidad las condiciones son buenas y todo quizás me mandaría pero si me preguntas qué cosa prefiero yo preferiría tener no sé dos terrenos de quinientos metros cuadrados quizás en diferentes ubicaciones y hacer dos proyectos en paralelo a realizar uno solo de mil metros cuadrados genial excelente y bueno aquí está el Instagram de Vittorio dicho sea de paso también voy a compartirlo para que vean cuál es el Instagram de Vittorio ya ahí está ese es el Instagram de Vittorio Vittorio el constructor ahí está Vittorio con su vasquito síganlo escríbanle ahí está también en lo que es la red de TikTok ¿cómo van con los con los videos Vittorio de de TikTok? ah bien este lo estoy haciendo con una con unos chicos que tienen ahí su como su empresa su de producción pero en realidad pucha yo sí me encantaría poder darle más tiempo a eso poder abocarme un poco más a eso pero te quita bastante tiempo o sea bueno tienes que invertir bastante tiempo ¿no? de hecho para hacer no sé unos 8 videos invertí como como todo un día o sea desde las 8 de la mañana creo como hasta las 4 de la tarde o sea y sí es medio medio pesado ¿no? y lamentablemente ahorita pucha sí tengo todo el día o sea ocupado ocupadísimo para para otras cositas entonces tendría que encontrar nuevamente un tiempo para poder seguir con con eso genial bien valiosa información nos dice Nancy vamos con una última última pregunta te paso que no entregaste a tiempo un proyecto ya esa que sea la última pregunta no nunca me ha pasado más que nada yo creo que esto se da cuando son proyectos grandes son proyectos mucho más grandes pero cuando son proyectos pequeños de 3 pisos de 4 pisos en realidad uno puede tener un tiempo o sea puedes tener como que mayor noción de cuánto tiempo te vas a demorar ¿no? y afortunadamente nunca he tenido problema con eso muy bien Vitorio muchas gracias por todo este conocimiento que nos has compartido ahí este antes de despedirnos Vitorio tienes una pregunta pendiente para un ganador que está dentro de las personas que se han mantenido en esta transmisión hasta el final y aquí mientras piensas en esa pregunta aquí voy mostrando algunas palabras también de agradecimiento les comento que Vitorio hoy día digamos este ha aterrizado en Lima a las 6 de la mañana y ha ido a obra ha hecho diversas actividades y ahorita se ha comprometido en hacer esa transmisión ya le hemos desplumado ya ya no tiene plumas Vitorio ya brindó todas las pepitas entonces este ahí les invito también a dejar su mensajito de agradecimiento a toda la información que nos ha brindado Vitorio es un masterclass de negociación y aparte una absolución de consultas de todos ha sido muy inspirador este envío nos dice excelente información Vitorio esta es la comunidad de Alfredo Condori bienes raíces para ti Vitorio por el conocimiento aportado muchas gracias me encanta muchas gracias listo Vitorio entonces la pregunta es ¿ya tienes esa pregunta final para un ganador? si mira es una es algo que yo lo he mencionado como tres veces si bien no ha sido el punto exacto del cual hemos hablado el día el día de hoy yo lo he mencionado tres veces ya es una frase que he hecho una de las dos frases que puse en mi en la pantalla que compartí ¿no? bueno en este caso para mí ¿qué cosa es? la pregunta es ¿no? para mí ¿qué cosa es tan importante como o sea para poder uno tener una muy buena utilidad en el proyecto ¿qué cosa es algo que yo considero bastante importante? les voy a dar acá algunas opciones de descarte ¿no? aparte del tema de vender los departamentos a un muy buen precio aparte de tener buenos procesos buenos materiales buena mano de obra para el tema de la construcción etcétera ¿qué cosa considero yo importante para poder sacar una buena utilidad una buena rentabilidad en el proyecto ¿en qué cosa me voy a ahorrar yo bastante bastante dinero? es algo que o sea que lo he mencionado como unas dos tres veces durante toda la transmisión por ahí se acuerdan ya correcto aquí dejamos unos segundos que vayan comentando igual les comento de que se va a validar no solamente el comentario correcto con Vitorio sino también que haya compartido esta esta transmisión correspondientemente y haberle dado el like o me encanta en esta transmisión ¿puedes ver la transmisión este bueno los comentarios Vitorio ahí sí lo estoy viendo ahorita si justo Jesús sabía vi que Jesús respondió ¿cuál es la respuesta a este Vitorio? Jesús Gamarra y Carlos Carvajal habían respondido y la respuesta es el tema de poder ahorrar bastante y hacer una buena negociación al momento de la compra de la casa como te dije uno puede tener ahí un ahorro bastante bastante significativo te hablo de miles de dólares te hablo de ahorros de 50 mil dólares para arriba en los que uno se puede ahorrar solamente en la compra del terreno correcto correcto Vitorio solamente recalcar este que hay digamos comentarios anteriores a las de nuestros amigos de Jesús y Carlos con la misma respuesta ah ya correcto hay que validar eso entonces sí sino que creo que no me parecen todos me parece sí 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 a ver vamos en orden primero estaba este comentario que es muy agradecido por la exposición un millón de gracias Vitorio de Carlos gracias por la info y aquí Víctor me dice se gana en la compra Víctor Elías Guamán Víctor Elías Guamán y como segundo comentario es Anderson se gana en la compra aquí aquí también voy a tomarle el pantallazo para que para que quede constancia en el celular a ver dónde está sí acá está ahí también te lo envié el WhatsApp este Vitorio sí ahí está bueno entonces Víctor Guamán Víctor Víctor es el ganador de esa entrada gratuita al conversatorio de remates judiciales este día sábado así que ponte en contacto aquí en esta transmisión en el fanpage ahí está el acceso directo a WhatsApp igual también lo voy a colocar en los grupos de perdón en los comentarios de esta transmisión muy interesante y este bien entonces y ahora sí nos despedimos muchas gracias a todas las personas que nos han conectado a esta transmisión le han dado like me encanta y también agradecerte Vitorio por esta fabulosa transmisión que hemos realizado contigo todo el conocimiento que has compartido en negociación solamente que sería hablar de otros temas más entonces bueno nos demoramos una vida pero agradecemos tu tiempo tu dedicación a esta transmisión y bueno puedes seguir contando también con nosotros para lo que requieras ya lo habíamos hablado también anteriormente y estás siempre bienvenido en esta comunidad gracias Vitorio gracias a cada una de las personas que se han conectado un fuerte abrazo y hasta luego gracias 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 gracias